Hola, espero que estéis bien. En este vídeo vamos a ver el toque de la taranta. Ya lo vimos de pasada en el vídeo 3, pero hoy lo veremos con detalle, tono, acordes, escala, ejemplos, etc. Yo he compuesto dos tarantas. La primera se llama La Taona y está en mi disco Piedra del Lobo de 1998. Con ella obtuve un segundo premio en el Festival de las Minas. La segunda se titula En la Unión y está en mi disco Pasatiempo de 2017. Os dejo los enlaces en la descripción y en las pantallas finales. Bueno, empezamos. Sabemos que el tono de la taranta es el Fa sostenido. Suena tan espectacular porque tiene tres tensiones, es decir, tres notas que no son del acorde de Fa sostenido. Pero ya sabemos que precisamente las tensiones dan el sonido flamenco en muchos acordes. De tal manera que en realidad estamos dando un Fa sostenido séptima, novena, oncena. Y se puede poner de dos maneras. Ya sabemos que el Fa sostenido es este. Pero ahora hemos dejado las tres cuerdas de abajo libres. Con lo cual este Fa es séptima, novena, oncena. Tiene tres tensiones que no son del acorde. También se puede poner así, como ponemos el Mi, pero levantando las dos de abajo. Y sonaría también muy bien. En este también sigue conservando, en esta postura sigue conservando las tres tensiones que tiene este. A continuación, vemos que en esta tabla están los acordes de llegada y de paso. Tomamos como tono de referencia el tono de Mi Fa. Y observamos que los acordes de la taranta están un tono más altos que esos. Lo cual se puede tener en cuenta para situarnos. Partiendo del vídeo 14, podemos trasladar aquí algunos acordes menores más, que complementan este cuadro. Ahora vamos a ver los acordes principales en sus posiciones más naturales. Todavía se podrán formar estos acordes en otras posiciones, menos prácticas o parciales. Miramos esta tabla y vemos que el Fa sostenido, podemos hacerlo como hemos dicho, así o así. También podríamos hacerlo al 4, como Re, porque si esto es Fa sostenido, también sería aquí. O con la primera laida. O hacerlo al 7, o hacerlo... Bueno, vamos directamente a quitar la cejilla, porque este tono es muy bonito. Es como poner un Do en el 7, donde también tenemos dos tensiones, la tercera y la primera. Si queremos poner un Fa sostenido 7, ya sabemos que es así. Al 0 sería... O sea, al 0 sería... Porque este también nos sirve como Fa sostenido 7. Y este... Vamos a considerar que eso sea al 0. Al 2 sería, ya con la cejilla, al 2. Al 4. Al 6. Como Do, pero con el séptima aquí. Al 7. Como si séptima. Si queremos poner la segunda. El segundo acorde más importante, que es Sol, al aire sería así. Al 3. A la 5. A la 7. Y si queremos poner el Sol séptima, pues lo mismo. Aquí es muy importante... Este Sol séptima muy característico del toque de levante. Donde ponemos... Aquí el séptima. O doble, aquí. Aquí. Ese Sol séptima es muy importante en este tono. Y ahora podemos ponerlo al Sol séptima. Aquí al 3. Al 5. Y al 7. Si vamos a la séptima, ya sabemos que tenemos la quinta y la primera siempre al aire. Incluso la tercera. Esta sería al aire. Al 2. O aquí. Al 5. Al 7. O dejando la quinta al aire. Si vamos al Si menor. El Si menor se podría hacer al aire. Poniendo esta y esta en la quinta. Y este dedo abajo. Ese Si es bonito. Y tiene algunas tensiones. También está este Si. Que es como un Si menor, pero quitando el dedo y dejando la primera al aire. Esto sería al 2. El Si. Y al 7. Muchas veces con séptima. El Si séptima. Ya lo sabemos. Porque los acordes se repiten. Lo que pasa es que tienen distintos grados en los distintos tonos. Por eso vamos rápidos. Si séptima. Si séptima. Si séptima. Si séptima. Y al 9. El Do. Este Do se puede hacer al aire. Al 3. Al 5. Al 8. Y este Do es muy bonito. Porque. Ahí lo tenemos el Do. Te lo voy a hacer otra vez. Esto es un Re. Vamos. De Re a Do. Otra vez tenemos Re. Otra vez Do. Ya estamos en Si menor. ¿Ves ese Do. Lo. Bien que puede sonar. Ahora vamos al Do sostenido séptima. Do. Sostenido. Séptima. Pues sería este. Al 1. Al 4. Al 6. Al 9. El Re. Que siempre vamos a tener la cuarta al aire. Sería aquí. Al Re. Al 2. Al 5. Al 7. Y podemos dejar la cuarta al aire. O el Re séptima. Muy importante este tono en los cantes, en el toque de levante. Este Re lo podemos coger aquí. Lo podemos coger al 2. Al 5. Al 7. Luego tendríamos el Mi menor. Que lo podemos coger aquí. Al 2. Aquí. También podemos dejar la sexta al aire. Y hacerlo al 7. Podemos buscar sonoridades dejando cuerdas al aire. Luego tendríamos el Mi séptima. Para terminar. Al 0. Al 2. Al 4. Al 7. Poner los acordes en distintas posiciones resulta muy básico. De donde podemos sacar sonoridades interesantes es con las tensiones y con las cuerdas al aire. Que son dos características del toque flamenco. Ya lo hemos hecho con el Fa sostenido. Poniéndolo así. Donde tiene dos o tres cuerdas al aire. Pero también podemos hacerlo con el Sol. Donde podemos ponerle esta tensión aquí. O podemos hacerlo con el La séptima. Ya sabemos que el La séptima es así. Pero fíjate que otros La séptimas tan interesantes hay. ¿Has visto? Este La séptima. O este La séptima. ¿Has visto? También tenemos un Re donde dejamos la primera también al aire. O un Si. Como ya lo hemos visto antes. Este. O este. Este. Mira que la séptima novena. La séptima. Con la novena aquí. En la tercera. Bueno. Has visto que hay una cantidad de posibles acordes. Variando las posiciones y dejando cuerdas al aire. Esto. Si no recuerdas la formación de acordes. Míralo. En un vídeo. Donde te dice cómo se forman los acordes. Así sabrás si estás poniendo el acorde correctamente. Bueno. Seguidamente. Vemos que la escala. Sería la de Re mayor. Pero arreglándola. Cuando vamos al tono principal de Fa sostenido. Esta es la escala. Si voy a ir a Fa sostenido. No pongo este. Pongo este. Pongo este. Y ese es el truquillo para ir. Del Sol. Al Fa. De una manera flamenca. Bueno. Espero que todo esto os sirva. Si os apetece. Podéis escuchar mis tarantas y mi taranto. Como sabéis. El taranto. Se toca en el mismo tono que la taranta. Pero va a ritmo lento. De dos o cuatro tiempos. Os dejo los enlaces. En la descripción. Y en las pantallas finales. Saludos y hasta la próxima. Saludos y hasta la próxima. ¡Gracias!